LIDERASGO DE LA EVANILIZACIÓN El liderazgo es un término tomado de la lengua inglesa. Un líder es una persona que tiene un carácter ejemplar, un carácter que distingue a sí mismo. Nosotros los seres humanos somos seres completos. Contamos con todas las cualidades buenas y malas. Y que es dependiente de nosotros para despertar que consideramos necesario. Porque las cualidades buenas y malas son en nosotros un estado latente. Convertirse en un líder está al alcance de todo el mundo. El hombre podría hacer todo. Él podría entrenar su cerebro para llenar cualquier misión. No se trata solo de negocios para necesitar líderes. Pero la iglesia no puede funcionar sin un líder. Especialmente en el mundo en que vivimos ahora. La iglesia se enfrenta a crisis críticas. Un verdadero líder podría renovar la iglesia evangelista. Un líder tiene un papel importante en el funcionamiento de la iglesia. El liderazgo es una cualidad apreciada en casi todas las áreas. Él debe saber cómo dirigir. Liderar un grupo puede influir en inspirar. Un líder debe tener la visión, la estrategia, la persuasión, la comunicación, la moral, la ética, la honestidad y no puede tener miedo de tomar riesgos. Un verdadero líder debe enfrentar el status quo. Se debe tratar de tener una buena relación con los miembros de la administración de la iglesia. Por ejemplo, el fallecido Martin Luther King Jr. fue un gran evangelista líder. Tuvo una visión y lo tradujo en acción. Él no había tenido miedo de decir que todos los que estaban cansados de venir a él. Y él podría dar el resto. Martin Luther King Jr. fue un gran líder. Él era un hombre de carácter. Un evangelista líder que estaba muy apreciado. Él era un líder que defendió a todas las personas que se hicieron oprimidos independientemente del color y del estatus social. Martin Luther King Jr. dijo. Yo sueño que un día cada vale será exaltado. Cada colina y montaña serán aplanados. Lugares ásperos serán allanados y han de rezar caminos torcidos. Y la gloria del Señor será revelada y toda carne juntamente la verá. Él no pronunció estas palabras para un panel. Él no estaba hablando de partidista. Pero él quería que todas las personas que han sido humilladas, las personas que han sufrido de la injusticia, deben encontrar satisfacción y descanso. Nadie puede ignorar el hecho de que Jesucristo era el líder más grande todos los tiempos. Sigue siendo el centro de nuestra vida. Fue el mayor visionario durante su ministro en la tierra. Él transformó su visión en acción. Él no tenía miedo de enfrentarse a los desafíos. Él sabía cómo utilizar las palabras. En otra forma de decir que era un carismático líder. Que es más alto calidad para un líder. Y por eso, él trajo a mucha gente arrepentimiento. Él era un líder que dio todo su ser a sus adeptos. Él no era un líder que buscaba ser popular y famoso. Pero, terminó de haberlos a causa de sus milagros. Su cualidad de liderazgo. Se humilló a sí mismo para elevar a los demás. Jesucristo sabía que él tenía todas las categorías de las personas que estaban rodeando. Sabía que Judá Iscariote lo traicionaría. Sin embargo, él lo trataba con amor. Su liderazgo en calidad, su valor, su poder, no le permitió abusar. Empujando Judá Iscariote. Él no estaba prestando atención que le azotó. Porque sabía que él era un gran líder. Así evitó un pequeño acto. Sabía cómo ha controlado su emoción interna y externa. Que todos estos han convertido Jesucristo en un gran líder. Él utilizó su capacidad de liderazgo para crear conciencia. Para orientar, convencer a la gente que había a sus alrededores. Él no estaba usando sus talentos para bajar, para minimizar a la gente. Sabía que nada está fuera del ser humano. Y fue por esa razón que él dice en la Biblia que los primeros serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. No tenía miedo que argüen lo crítico porque tenía confianza en sí mismo. Y un líder que tiene miedo a la crítica es un líder que no tiene confianza en sí mismo. Un líder que abusa a los débiles es un líder que se siente débil. Un líder que utiliza la brutalidad, la crueldad, para protegerse contra el pueblo. No tiene materiales para ser un líder. Sin embargo, Jesucristo protegió a los huérfanos. Alimentó a sus enemigos. Él oró por los que lo hicieron lo malo. Él enseñó a sus discípulos no tener miedo de la crítica y utilizarlo como un instrumento instructivo. La idiosincrasía del hombre que es débil no podría ser un líder real. Un verdadero líder evangelista debe augurar a los miembros a superar las dificultades. No debes desalentarlo con ellos. 1 Tesalonicenses, versículo 5, 14 en que se dice Hermanos también los rogamos que amonestan a los orgazanos, estimulan a los desanimados, ayudan a los débiles y sean pacientes con todos. Aseguranse de que nadie pague mar por mar. Más bien, esfuerzanse siempre para hacer el bien. No solo entre todos, sino a todos. Un líder evangelista no debe estar enojado contra sus hermanos. Él no debe devolver mar por mar. El resentimiento no es un atributo de un líder. Él debe saber que sus enemigos podrían tratar de destruir a él. Y él debe protegerse y orar por sus enemigos. Micaías 6, versículo 8 dijo Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia y humillarte ante de tu Dios. Un líder evangelista debe tener un personaje que podría ser cómodo para todas las personas. En otras palabras, debe ser compatible. Debe ser capaz de trabajar con todas las personas. Compatibilidad tiene un papel importante en el funcionamiento de un líder evangelista. La iglesia necesita líderes que tienen una visión espiritual, física y miembros relacionales. Líderes deben haber preocupación y cuidado por los demás. Los líderes de la iglesia deben luchar por el desarrollo de la iglesia. La iglesia del siglo XXI necesita líderes evangelistas que puedan responder, confrontar a los problemas vitales de la iglesia. Los líderes evangelistas deben haber la humildad, la disciplina, resistencia, carisma, paciencia y confianza en las pruebas. La iglesia del siglo XXI necesita líderes que andan por la sonda de la integridad. La iglesia se enfrenta a una ola de cambio. Por lo tanto, necesita líderes que sean competentes. Líderes que tienen visiones claras. Una visión que puede hacer atractiva a la iglesia. Líderes que tienen la paciencia y la perseverancia. La iglesia del siglo XXI es claramente diferente de la iglesia de los siglos pasados. La época en que vivimos exige un líder que deja su zona de confort para hacer frente a las dificultades de la iglesia. Están actualmente suportados. La iglesia necesita un líder que confía en que camina en su rectitud del Señor. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, Confía en el Señor en todo su corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él allanará sus andas. Que Dios bendiga a todo el mundo. Amén.